Marzo ha comenzado con muy buenas noticias en el panorama del deporte del taekwondo y TF en el municipio de San Roque y en el campo de Gibraltar. En primer lugar cabe destacar la promoción a cinturón negro primer dan de dos alumnos de la escuela sanroqueña el fin de semana pasado. Se trata de Daniel Sánchez y Río Andrés Wilson que han superado todas las pruebas exigidas por el tribunal de grado este domingo pasado en las instalaciones del centro deportivo Choyín en Algeciras. El tribunal fue presidido por el maestro Frank Díaz presidente de la Federación Unión de Taekwondo y TF España. Tras la prueba Díaz felicitó personalmente a los sanroqueños por el buen trabajo demostrado durante la misma así como los otros alumnos del club anfitrión. De esta forma ya son 10 los alumnos que se alzan con el primer dan de taekwondo en y TF en la escuela siguiendo así una progresión impecable. Desde la entidad deportiva sanroqueña se espera que este buen logro sea primero de los que depare marzo ya que el 26 de este mismo mes volarán un año más con la selección española al campeonato de Europa que en esta ocasión se celebrará en Porek, Croacia. Israel Antequera y Isabel Jiménez ambos instructores de la escuela defenderán la bandera española una vez más en las categorías veteranas de quinto y tercer dan respectivamente. Ambos ya medallistas internacionales buscarán una vez más subir al podio y traer medallas a San Roque. Por su parte Taitana Girón repetirá la categoría infantil e intentará superar el quinto puesto logrado en el europeo de 2021. Este será su último internacional como infantil ya que a partir de mayo pasará a la categoría junior. Por último Jessica Antequera instructora de la escuela base de taekwondo y TF está convocada como árbitro invitada para la europea taekwondo federation siendo junto al maestro Frank Díaz los dos únicos árbitros españoles en el campeonato. Está claro que el dosán está haciendo un trabajo en un gran trabajo en busca de la excelencia en todos los ámbitos. Tras la vuelta del europeo ya se está valorando la participación también en la copa de Benidorm 2022. La primera competición nacional tras el reciente reconocimiento por el consejo superior de deportes de taekwondo y TF lo que abre un nuevo abanico de posibilidades a los practicantes de esta disciplina. A la vuelta de Croacia se esperan buenas nuevas por parte de la docena de competidores que representarán a nuestro país entre ellos cinco barreños de la Academia de Artes Marciales de la Villa y los sanroqueños del dosán.